Muy buenas a todos y bienvenidos a Server PC Bienvenidos a este pequeño vídeo extraño de Unepic Porque lo que vais a ver es un pequeño gameplay No sé exactamente cuándo va a durar Esto lo estoy grabando antes de editar los vídeos que ya tengo Pero voy a explicaros un poquito de qué va El caso es que como no estoy mucho tiempo en casa y no puedo grabar mucho el juego Lo tengo que jugar en otro ordenador Bueno, en este ordenador no tengo el equipo que tengo obviamente en casa Por lo único que puedo hacer es grabarlo Así que simplemente, no sé si lo oiréis el sonido de fondo O pondré yo alguna música por ahí Pero bueno, el caso, lo que vais a ver es un pequeño resumen De lo que he grabado en esos momentos Pues para que en el siguiente vídeo no os perdáis nada No sé cuánto va a durar, no sé si va a haber mucho corte Si no va a haber cortes o cómo va a ser Pero vamos a mostrar un poquito cómo ha evolucionado desde el vídeo anterior Pues hasta ahora Así que vamos allá Bueno, pues vamos a continuar por la parte de la mina Ya sabéis que lo estoy grabando con la voz en off Habrá cortes, un poco así Pero intentaré más o menos explicar todo lo que vamos haciendo Entonces vamos a continuar por la puerta que habíamos abierto De la parte superior de la mina Y mi intención es explorar Pues todo lo correspondiente a esta zona Así que vamos a ir descendiendo Y por ahí vemos una serpiente Así que sin problema nos la cargamos Subimos por las escaleras Encendemos obviamente todas las luces que nos encontramos Y seguimos subiendo Y aquí damas y caballeros Tenemos Un montón de orcos O goblins Se percatan de mi presencia Así que no sé muy bien qué hacer Ahí me lanzo como si fuese a hacer algo Empiezo a meter dagazos Me vienen por detrás Dos Bajan Me meten de esto Intento curarme ahí buscando la poción No sé dónde está No sé dónde está No sé qué hago Me matan Segundo intento Vamos a ver si esta vez Va un poco mejor Esta vez con los goblins un poco más alejados Me voy directamente a poner de abajo Pero se percata al que tengo más alejado Así que saco el arco Y pum va Atacamos desde lejos Sin problema Cogemos el fuelle Como veis ahí Se nos marca con ese pequeño Exclamación de quest Porque hemos conseguido un objeto Para la misión que estamos realizando En este caso la de la forja del fuego Vale que tenemos que conseguir la esencia roja Que ya la tenemos El yunque Madera El fuelle que acabamos de conseguir Y el martillo del herrero Pues bien No hay subida por la parte de arriba Así que solo nos queda descender Y como veis Pues ya nos vienen un montón de goblins A atacar Pero de nuevo Intento curarme No sé qué hacer Me quedo ahí medio idiota Saco la espada pensando que podría ganarles Y obviamente Me vuelven a matar Bueno Volvemos a bajar hacia abajo Esta vez como veis Tenía poción De regeneración puesta Porque me han dado una paliza Arriba Pero ahora sí Ya venía con la espada preparada Así que Nos cargamos a los primeros Sin ningún problema Y en la parte inferior Es donde está El Martillo del herrero Así que atacamos a este por la espalda Con la daga Haciendo ese primer Golpe Más daño Bajamos Aprovechando que están durmiendo Ahí no me ha contado Que hacía más daño Pero bueno Nos lo cargamos igualmente Así que Sin problema Bajamos Y conseguimos ahí El martillo del herrero Y ahí Después de haber matado A este pobre señor Ganamos el logro Nació pa' matar Así que Ahí lo tenemos Que por cierto La risa de estas calaveras Me suena muchísimo ¿Puede ser de Monkey Island? Ahora no tengo ni idea Sinceramente En fin Nos dirigimos hacia La siguiente Zona Que tenemos A la Izquierda Vale Y vemos Más Goblins Así que De momento Vamos a acabar Con todos ellos Y ahí como veis De los barriles Que Vamos encontrando Si los Golpeamos con la maza Van soltando la madera Que necesitamos Para la misión Ahí Vamos Azotando A los monstruos malvados También veréis Como en este caso Que voy a cámara rápida Básicamente porque Tampoco hay mucho más Que contar Así que simplemente Seguimos Por ahí Vale Salimos de esta zona Y Vamos a dirigirnos Hacia la siguiente Recordad que esta de la derecha Es la que acabamos de hacer Vale Ahí me paso de cuerda Pero Ya que estaba por ahí Pues Bueno Seguimos por ahí Así que Ya subiremos Ya subiremos Más tarde Y aquí nos encontramos Muchos más goblins Y además Una lucecita parpadeante De Una tienda Así que Obviamente Mi objetivo era Dirigirme hacia allí Ahí cogemos Una poción De forma Fantasmal Que Bueno Después ya leeremos Lo que nos sirve Pero Por si acaso Se me olvida Luego Lo que hace Es transformar Nuestro cuerpo En Un fantasma Por lo que Los ataques físicos Toda la interacción física No nos afecta En nada Así que Entramos en la tienda Bukatatun Mi saluda Pequeño cliente Bukatatun Yo saluda Tipo grandote Mi llama Ubuntu Gran guerrero De tribu Wachati Mi nombre es Livingstone ¿Qué hace un guerrero africano En un lugar como este? Gran dios Shikaka Envía Ubuntu A castillo Entiendo Pero tú eres humano ¿No? Te pareces a los africanos De mi mundo Yo no humano Yo guerrero De tribu Wachati Oye Veo que tienes una colección De armas chulas ¿Me regalas alguna? Ubuntu no regala Ubuntu vende Y bueno Y bueno básicamente Ahora pues estoy Ahí echando un vistacillo Las cosas que vende aquí El amigo este Que ya veis que Nos aumenta Un pelín Las estadísticas De lo que tenemos De espadas Y tal Bueno Después de echar un vistacillo De este señor Vamos a la otra Saludos joven extranjero Bienvenidos seáis Mi nombre es Fedora Soy una alta hechicera De gélida Madre mía Pero que rica estás Os equivocáis No soy rica No poseo riquezas Pero si os puedo vender Mis artilugios mágicos Oye Estás para hacerte un favor ¿Sabes? Que amables sois Por ahora no necesito Ningún favor Pero lo tendré en cuenta Y básicamente Esta lo que nos hace Es Bueno Tampoco mucho Pero nos da Un pequeño hechizo En este caso Que es la bola de fuego Y como arma Pues bastones Que obviamente No tenemos un carajo De dinero Pues nada Volvemos a salir Al paseo central Y nos dirigimos A otra zona Estamos ahí subiendo En el ascensor Hasta la parte Superior ¿Vale? Esta de aquí de la derecha Es por donde acabamos De salir Pues simplemente Me esperaba que subiese Y vamos a por esta Primera de aquí Está todo muy oscuro Y en la parte de abajo Podemos ver Un personaje Que parece ser Que algo nos dice Vamos a ver Si llegamos hasta él Nos encontramos con Hormigas de estas rojas Bastantes hormigas De estas rojas Que no paran de Salir Y encima Nos muerden el culo Y se nos empiezan A acumular Así que Y encima No paran de salir Así que Huyo un poco A ver si se calman Ahí como veis Estoy usando El pergamino Esto de mastilla En cuerpo a cuerpo Pero lo que hace Es que supuestamente Me da un plus Más de daño Uy va Ahí ha aparecido Un ladrón Porque habíamos dejado De una de esas hormigas Una de las agencias rojas Y ahí ha venido A robarlo Ahí, ahí Vale Lo que estamos pegando Ahora No sé si se aprecia mucho Pero es un hormiguero Entonces De ahí salen Indefinidamente Un montón De hormigas No sé No sé si indefinidamente Pero Durante un buen rato Esto sí que sale Lo ideal Es darle con la maza Y a las hormigas También Ahí Subimos de nivel Maravilloso Y ahí tenemos Otro hormiguero Y una serpiente Muy bien Pues esta zona Está ya lista No nos lleva A la parte inferior Donde este Personaje misterioso Yo aquí Investigando Si podía encontrar algo Pero Está claro que no Me cuelo por aquí Pero no hay salida En esta zona Así que Lo único que nos queda Es ir A Por la de abajo del todo Pero me mato Y me caigo Qué bien Gracias a Dios No hay daño por caída Lo cual agradezco mucho Pero bueno Ya que estamos aquí Pues caemos en un Nidaco De hormigas rojas Asesinas Por cierto Un buen modo De esquivar A estos animales Es saltando Vale Nos van a Ya veis ahí Que nos están dando Unos buenos mordiscos En el trasero Yo intentando Buscar el hormiguero Paré directamente A por él Pero Entre tanto bicho No ha sido fácil Parece que hay Parece que hay un momento De calma Y ahí Ahí Dios Es que hay un montón De hormigas Ahí Rompemos el hormiguero Cargamos hormigas Genial Vale Hay otro camino Hacia la Perdón Hacia la derecha Y otro que sube Hacia arriba Y más goblins Que se percatan De nuestra presencia Así que huyo Despavorido Digo En otro momento Así que como no lo veía Claro pues Me largo Ahí oímos Alas De murciélago Intento darle a todo Pero Algunos son escurridizos Me cago en todo Y encontramos al final Una de estas puertas A pesar de que haya más camino De momento Digo Voy a optar por esta puerta Este portal Y aparecemos en la sala Donde hay todo Y obviamente voy a Salvar Y a volver por esa zona Bueno volvemos a la parte baja De la mina Por donde acabamos de descubrir Esta entrada Y vamos a ir Peleándonos con los murciélagos A flechazos Que me sorprende La puntería que tiene Ahí oímos sonido de serpiente Lo cual no es agradable Ahí va Y nos muerden ahí el culo De un par de espadazos Nos descargamos Pero ojito porque En cuanto Nos dan un mordisco Nos aplican veneno Que nos va a dar Restando vida Todo el rato Vale y ahora Aparecemos por la parte Inferior De la misma zona De antes Donde los goblins Por lo que No hay problema Y aquí necesitamos Una llave Pero milagrosamente La llave que necesitamos La tenemos Que es la de las minas Así que Nos permite abrir Cualquier cosa en esta zona Así que Antes de seguir por estos goblins Digo Voy a ver que hay por aquí Y de momento Vemos un orbe En medio de la sala ¿Qué agujero es este? Hmm Hay restos de huevos Por todas partes Anda ¿Y ese artilugio? ¿Qué será? Debemos estar En la guarida Del gran bíl Y ese artilugio Debe de servir Para invocarlo Es uno De los guardianes De mi señor Que toma forma De gusano ¿Un gusano? He aplastado Cantidad de gusanos Hasta ahora Adelante Enfrentaos a él Tan solo tenéis Que activar el invocador Cuando vuestro cuerpo Sea aplastado Yo saldré de él Y el eco De mis carcajadas Resonará Por todo el castillo El eco De mis carcajadas Resonará Por todo el castillo Menuda cursilada En fin Parece que no tengo Más remedio Que enfrentarme Al guardián Pero bueno Si me destroza Puedo recuperarme En el espíritu restaurador Siempre quede que vivo Claro Bueno pues básicamente Lo que tenemos aquí Es un boss Primer jefe De la mazmorra De la mazmorra Del juego Así que Primero Enciendo todo Investigo un poco A ver que hay por aquí Me digo ¿Seré capaz de Destrozar a este? No lo sé Así que Vamos a probar Vale Como veis Desaparece la escalera Y ahí tenemos Al bicho Así que De momento Veis que En verdad es bastante sencillo Lo que pasa es que Quizás Hasta el primer tanteo No No se ve claro Del todo Como ves Así que Os voy a dejar Tranquilamente Con este Intento Fallido No tenía ni idea De dónde pegarle Por cierto Vale Ahí me ha dado De refilón Digo Carajo Tú Qué daño hace Y ahí vuelve Pam Me vuelve a dar ahí Otra opción Que estoy ya más muerto Que vivo O sea Yo ni idea Digo ¿Pero dónde se le da A este señor? Y es evidente Que se le tiene que dar Pues justo ahí En la boca Ahí A espadazos Pero yo descubro Antes Quizás sí que lo hubiese Matado en este primer intento Que por cierto Ya veis que le he quitado La mitad de la vida Que la tenemos arriba A la derecha Lo que pasa Es que quizás Bueno pues No está muy atento Pero Ahí probando Distintas armas A ver si alguna Le hace más daño Que otra De nuevo Lanza los huevos Que por cierto Si nos caen los huevos encima También hacen daño Ya los bichitos Nos matan Bien Después de mi aplastante derrota Como veis Pues Me dirijo Hacia La caída total De la mina Por suerte Me engancho ahí Y vamos a ir Hacia la tercera zona Que en un principio Iba a ir Que es donde Ahora veis Encontramos a ese personaje Misterioso Que tenía algo Para contarnos Uy Que niña tan rica ¿Por qué lloras? Perro malo Quitar mi muñeca Perro malo Y es muy grande Ya sabes Cuatro metros de altura Y tres cabezas Como el de Harry Potter Perro pequeño Escaparse por puerta Yo miedo Entrar en habitación oscura Un chucho Con la manía Que les tengo Y sin la típica dueña Que luego pueda quejarse Jejeje Como voy a disfrutar No te preocupes Niñita Que enseguida Recupero tu muñequita Recuperar su muñeca Pero ¿En qué estáis pensando? ¿No veis Que es una niña indefensa? Matad Matad Cera Que cansino eres ¿Eh? Bueno Pues básicamente Aquí La niña nos da una misión Que es La muñeca de trapo En el que Pues simplemente Hay que Recuperar Su muñeca de manos De un De manos Bueno De las Patas De un perro Que al parecer Pues la Ha robado Y que al parecer Pues está en la puerta Que tenemos justo al lado Que como veis Entro Y cada vez que el Perro ladra Pues Me quita un copón de vida Por eso huyo despavorido Voy a entrar probando Suerte Y cualco encontraré por aquí Pues como veis Digo Ostras me voy a morir Así que Me voy Y así es amigos Hulo despavorido Así que después de este Acto cobarde Pues Vamos a dejar este capítulo así Así que Ya sabéis Darle a like Si os ha gustado el vídeo Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo De Un Epic Así que Adiós Y nos vemos en el próximo vídeo